Para ti, corazoncito Corazoncito no sufre Pues el dolor nos matará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufrir más Pues el dolor nos matará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca ya volverá No te detrás de terminar Porque te gusta deslizar Corazon mío, soy un adiós No te detrás sin tu perdón Y nunca, nunca volverá Porque te gusta deslizar Corazoncito no sufrir más Pues el dolor sin tu perdón Corazoncito no sufrir más Pues el dolor de la edad Y nunca, nunca la huelga Pero te gustar No, nunca, nunca la huelga Pero te gusta deslizar De la huelga Y nunca, nunca la huelga Queda de la huelga Que se pumpe, que se pumpe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!